bueno pues hoy vamos a gastar dinero porque la noche buena la celebramos en mi casa vamos a la cañada y las luces pues no sé cuándo vamos a ver las luces pero la verdad que no sé cuando la vamos a ver así te gusta de 4 y aparte de lo bueno cuando tengo un niño puertas en el coche no y este es el que a ti te gusta es que estamos mirando cosas ya un coche que no sea este un coche chilo familiar ahí estamos un familiar en el sentido de que ya vamos buscando familia ya lo tomo, ya somos 5, pero claro queremos de 6, 7, da igual porque ya hoy super para mí que vamos a hacer demasiado no, un equipo de fútbol no hombre, pero el equipo de fútbol es 11, 11 más los 3 o 4 que te vas a detener el barquillo ¿sabes que me doy el brazo? ¿sí? sí ¿y el palo? no me lo he traído, no me lo he traído porque yo digo, así en base es matísimo lo que hoy con el palo ay, pero pues si te doy el brazo apoyado ah, ¿cómo es esta? por los que apoyado entiendo que es patata, compré a Monogos sí, pero tú me decís a mí que no es bueno es que son muy caras todos y tú te la comes en un zarto y le decís a mí una Nutella de un kilomiro ¿lo veis ahí? después aquí también está toda la chucha en fin bueno, esa ¿vamos a comprar algo más o no? ¿por qué? ¿nos vamos ya o vas a comprar algo más? no, vamos a dar una vuelta y ahora nos vamos uy, qué pelo bonita eres, hija ¿os quieres una botella de dibujito? pues venga, siente la botella de dibujito pero es que no está ninguna de frotes ni nada sí está, ¿eh? sí está pero no, la que a mí me gusta ¿cuál es la que te gusta? me voy a comprar la rubia pero es que yo soy morena entonces quiero otra de otros dibujitos hemos comprado mi heredad de los puestos y arreglos voy a comer la zampa ahora porque hemos comido chuches y no nos entra nada mire de chocolate qué buena pinta esperad mira, está recobierto chocolate sí, me voy a comer mira, me voy a comprar algo más mira, vamos a comprar ¿dónde es el chote? ahí, adelante pero me voy a comprar un poquete ya lo veo qué gorro que vas con tu tienda que ya te tiene yo lo veo es mi hija de turismo 3 euros es una tarjeta esa pequeña madrina pero ya te veo feliz mire, me iniciaron No quiero que me llames y que cuentes conmigo Pero quiero ti Que llore contigo Que llore contigo Ay Mira Mira Un lapo en la orilla ¿A dónde iremos? Para coño ¿Por qué es que? ¿Por qué es que? ¿En la de traer el burger real que sigo? Tengo mucha hambre Mira qué bueno pinto Quita las manos, Gor Mira Con la cuestión de comprar Nutella, mira lo que me hace ¡Mira! Esto no puede ser y las palomitas ya han caído Esto no puede ser ¿Ya has tenido Nutella? Mira, tarta de... Mira Vale Sobolate todo lo que hay ahí, sí, lo sé Grábame vos, para que explique cómo se hace la tarta de Nutella ¿Y por qué no hacemos un vídeo a ese y le dejamos que le intriga? Mañana nueva grabación, vídeo de tarta Nutella en mi canal Mira qué pinto Ay, que no enfoca Bueno, 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 pues ya hemos ido a comprar Mercadona porque hoy hemos ido otra vez, pero hoy vamos a comprar los últimos preparativos de Nochebuena, que sigo Sí Y me he duchado, me he hecho un moño, mira qué pelota me ha quedado Y mira lo que vamos a comer hoy, pizza de pollo del Mercadona Es que hoy ya no tocamos rosca, ahora tocamos pizza Sí, es que ya creo que me he cansado Tengo antojo, llevo tiempo con antojo ya Mira lo que nos vamos a comer a Gorda y yo Dorayaki De la marca Boyicao Y está de bueno ¿Lo abrimos, gorda? Sí Es que nos han de ponerlo para abrirlo Toma, ábrelo Mira la gorda No Ay, nos hemos pegado un tute de llorar con una película Con la del perro, el perro La del perro de achico, madre mía No me enfoque, por favor Ay, ay, Chloe, que se lo come Ay, Chloe, que se lo come Tres, dos, uno Mmm Bocadito Mira Qué bueno está No me enfoques Por favor Mira Mmm Está bueno Amén No me enfoques